Una vez que aprendes más, que subiste a otro nivel. Muchas veces cuando estamos de verdad en los niveles muy principiantes, que recién entramos en un idioma, obviamente nos cuesta todo un montón. Podemos decir que hasta de verdad, según la didáctica, se dice que hay que memorizar siete palabras por clase. Obviamente vos, según tu nivel puedes, y según tu memorización, tus capacidades de asociación, puedes obviamente aprender más palabras. Pero bueno, el asunto es que al principio tienes que aprender poco a poco. Y entonces, ¿cómo vamos a ver la diferencia que subiste un nivel? ¿Por qué estoy hablando sobre eso hoy? Porque justamente es un momento que para muchas personas es un momento un poco desagradable. Un poco un momento de destabilización. Porque la persona que estuvo en un nivel principiante, bueno, aprende poco a poco, siete palabras por clase, unas estructuras nuevas, empieza a hacer sus primeros diálogos. Entonces está pensando, mira, bueno, ya puedo tener una mini conversación, ya entiendo a la profe, wow, siento, siento que sí hice un avance. Pero de otro lado, justamente, la diferencia entre este nivel muy principiante y nivel que va un poco a intermedio, es una línea muy frágil. ¿Por qué? Porque justamente en este momento tu profe tiene que destabilizarte un poquito. ¿Qué significa eso? Justamente va a empezar a ampliar todos tus conocimientos que ya tuviste por unos elementos muy chicos alrededor. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo hoy tuve clase con mis alumnos de idioma polaco y era un momento maravilloso. ¿Por qué? Porque justamente ellos empezaron las clases durante esta cuarentena, están siguiendo de manera muy regular, se están despertando, dos veces por semana antes de su trabajo a las ocho de la mañana, que es una involucración y motivación enorme y maravillosa. Pero a ellos, ¿qué les pasó hoy? Justamente ellos llegaron a este nivel donde yo tuve que destabilizarlos. Lo que significa que yo pude preguntarlos de una forma que ellos ya conocen, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, parábola por palabra del diálogo que estuvieron haciendo. Y entonces ellos así pueden asociar algo en el texto si lo entienden y pueden responder o verdadero o falso, o quizá cambiar una palabra para una respuesta. Pero es un nivel de comprensión básico, lo que significa que al principio de aprendizaje vos vas a hacer solo estos tipos de ejercicios, ¿no es cierto? Lo que ves, asocias, porque todavía estás en el momento, en el nivel donde todavía está difícil para vos asociar lo que ves con lo que aprendiste, con lo que puedes pronunciar, ¿sí? Es el nivel más básico. El nivel más alto es cuando vos ves algo y yo te pregunto de otra forma no usando las mismas palabras que vos estás viendo, ¿no es cierto? Estoy reformulando la pregunta para de verdad recibir la respuesta que vos justamente estás viendo. Obviamente en un texto hay un montón de contenido o solo un poco de contenido, pero tu papel es elegir lo que yo estoy preguntando. Entonces, justamente, llegar a nivel más alto de la comprensión es cuando yo te estoy preguntando, pero usando las palabras que ya aprendiste antes, quizá la aprendiste hace un mes, hace dos meses, hace tres meses, entonces yo en mi pregunta, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo de verdad repetición, ¿no es cierto? De todo el vocabulario que ya tuviste. Además de eso, si me permite tu nivel, obviamente eso es sintiendo siempre la situación y viendo cómo reacciona la gente, porque hay dos tipos de comportamientos. Hay la gente que se estabiliza un montón y se desmotiva, que es totalmente erróneo, o hay otro que justamente le da mucha curiosidad. Entonces, todo depende del dinámico del grupo. Pero, regresando entonces a mi pregunta, entonces, yo tomo en mi pregunta para vos las palabras que vos viste desde el principio, ¿sí? Los sinónimos, o quizá la estructura que la viste hace dos meses, pero ya se te olvidó un poco porque no la usaste, que es obvio y normal. Y después pongo una palabra más que vos no conoces, que muchas veces ocurre también porque de verdad está bastante difícil construir unas frases lógicas y comprensibles para un principiante con un vocabulario, tenemos que decir, limitado, ¿no es cierto? Pero, justamente, este vocabulario y tu capacidad de comprensión se desarrolla cuando justamente yo estoy tomando lo de antes, lo de hoy, y estoy viendo el futuro con una palabra, como una vida, ¿no es cierto? Tenemos, necesitamos de verdad un equilibrio total del pasado, del presente y del futuro, ¿no es cierto? De los objetivos, estar contento con lo que conocimos, memorizar que lo que conocemos ya está importante en nuestra vida y lo necesitamos, obviamente siempre tenemos que vivir en el presente porque es ahora y aquí, y bueno, el futuro siempre un poquito más adelante. Entonces, el mensaje de hoy es que en el momento cuando vos te sientes un poquito destabilizado porque justamente, uff, ya pensé que yo ya sé responder a la profe o yo ya sé responder a las preguntas básicas es justamente un momento que te puedes sentir un poquito incómodo porque justamente como vas a sentir que, uff, ya estuve bien pero ahora llega algo nuevo y yo ahora no estoy acostumbrado de verdad a eso que le estoy escuchando entonces necesito más tiempo para decorticar la pregunta, ¿no es cierto? lo que significa y, ah, ¿y qué significa y qué tengo que responder? Obviamente, este tiempo te lleva más para llegar de verdad a la comunicación pero lo más lindo que es que vos, gracias a este conocimiento, gracias a esta conciencia vos podés saber que sí, que ya hiciste un paso más lo que significa que ya no sos tan principiante básico, nivel 0, nivel 1 vos ya vas más, más adelante obviamente, según la didactica de idiomas, sí, vamos a tener nombres de niveles A1, A2, B1, B2 yo no te puedo decir en cuál momento vos vas a sentir eso porque todo depende del idioma que estás aprendiendo y obviamente también por cuál metodología vas y, bueno, cuántas horas a la semana le dedicas, etcétera, etcétera entonces, yo te puedo decir que, por ejemplo, mis estudiantes de hoy empezaron entonces, como les dije al principio de la cuarentena en Argentina que de verdad era un mes después entonces, empezamos en mayo sí, empezamos en mayo entonces, ellos ya están cinco meses cinco meses, dos horas semanales entonces, ocho, bueno, entonces estamos a cuarenta horas sí, según la didactica de idiomas ocho, eh, cuarenta horas dije cuarenta horas de aprendizaje es el medio de nivel A1 mira, el medio de nivel A1 entonces, sí, está, está bien lo que, lo que ocurrió hoy que justamente era ampliación como era subida al otro nivel porque cuando ya llegas al nivel A1 ya puedes tener conversaciones de los temas principales que te van a ocurrir en la vida hasta, por ejemplo, en idioma francés llegas a passé composé que es pasado compuesto entonces, todo el mundo dice que es un nivel básico pero yo digo que es un muy buen nivel ¿por qué? porque si vos empiezas a entender de verdad la lógica y la conciencia de idioma te puedes arreglar un montón de situaciones entonces, yo siempre digo el objetivo es que vos llegas a un conocimiento de idioma que te permite ser independiente y obviamente, según, sí, las universidades y según, bueno, todos, todos los científicos podemos, lingüistas, etcétera te van a decir que es el nivel B1 ¿no es cierto? en B1 vos empiezas a hacer eso se llama en español usuario así voy a traducir usuario de idioma independiente ¿sí? eso significa que vos ya tienes una base enorme que te permite de verdad investigar solo idioma ya por leer los libros los textos los artículos escuchando la radio mirando la televisión etcétera vos puedes ser autodidacta ¿no es cierto? porque vas a usar porque ya sabes tanto que puedes solo por tus herramientas ampliar idioma ¿sí? ya no necesitas un guía un profe que te va a indicar obviamente sí la puedes necesitar quieres necesitarlo eso es dependiente pero bueno hay también muchas personas que empiezan a ser independientes y ya en tu casa también puedes hacer actividades que antes no les pudiste hacer solo ¿sí? antes necesitabas una persona o un tutorial que te indica paso a paso como quieres que entender como tienes que conectar las ideas donde hay similitudes porque esa estructura es así y como puede estar para vos podemos decir útil ¿no es cierto? útil y como hay que desarrollarla entonces bueno lo que te quise decir hoy es justamente que no te desanimas nunca cuando empiezas a estar destabilizado porque justamente cuando empiezas a sentir eso eso significa que estás creciendo es como la línea de la vida vos viste corazón como late ¿no es cierto? viste que normalmente corazón late así abajo, arriba abajo, arriba porque eso es justamente el ritmo de la vida normal y tu aprendizaje también a veces te parece que sabes mucho más a veces un poco bajas porque hay nueva idea que hay que incorporar ¿no es cierto? gramática o vocabulario entonces estás en el medio en un momento bajas porque la idea se amplia de tus conocimientos entonces no sabes lo que significa esta gramática este vocabulario esta estructura en un momento bueno la miras con el tiempo empiezas a entenderla y otra vez estás subiendo en esta línea como sinusoida de corazón ¿no es cierto? entonces cuando estás más arriba otra vez llegas al nivel que te parece que wow que sabes que vale la pena etcétera entonces lo que quise decir es que es normal que estamos en esta sinusoida de aprendizaje también y no hay que desmotivarte porque justamente es algo normal si vos estás todo el tiempo en la línea recta piensa en el corazón que es la línea recta significa la muerte ¿no es cierto? la muerte y bueno la muerte totalmente es inacción falta de verdad de crecimiento ¿no es cierto? conecto ahora obviamente con aprendizaje de idioma entonces si vos estás así plano entonces estás aburrido no aprendes nada nueva para vos no es un desafío para vos como no no ves el sentido en las cosas porque bueno si va pero de verdad yo no siento un cambio entonces no puedes estar en línea recta justamente está bien que sientes más arriba más abajo y así vas bueno eso era para hoy espero que ayude a muchas personas entender cómo nos sentimos y cuándo vemos que justamente estamos creciendo y estamos aprendiendo mucho más y cómo llegar a la comprensión escrita ahora estuve hablando de la comprensión escrita por ejemplo justamente del diálogo que hicimos con alumno eso info para los profes cómo trabajar justamente la comprensión escrita subiendo de un nivel principiante a un nivel bueno principiante intermedio entonces bueno si les gustó les invito también al canal de youtube de amamos idiomas donde hay mini clases en fragmentos muy chiquititos de idioma francés y de idioma polaco que pueden mirar de forma ilimitada donde todo explico paso a paso de manera muy detallada para que se entienda todo ¿no es cierto? preguntándote aunque estás de otro lado de video simplemente que tienes que repetir conmigo que tienes que responder a mi pregunta porque yo sé qué pregunta preguntarte para que vos podrás responderme con las herramientas lingüísticas que tenés ¿ok? y bueno te invito también a grupo de facebook aprendo francés con amamos idiomas o aprendo polaco con amamos idiomas porque justamente estamos implementando una clase semanal gratis por grupo la verdad es que la idea es para nuestros cursantes que ya están en plataforma que a veces tienen dudas preguntas inquietudes o simplemente quieren practicar más así se pueden conectar los martes del francés los jueves del polaco y estamos allá para hacer todas todas estas preguntas juntas y responder a todo el mundo en el mismo tiempo y si alguien levanta la mano y quiere responder o quiere quizá asistir en una pregunta respuesta como mini diálogo también lo dejo entrar obviamente en la aula virtual les invito con mucho gusto si se pierden envían mensaje aquí o a hola amamos idiomas punto com espero espero que nos vemos pronto aquí en instagram una vez por semana siempre hay un tip de aprendizaje no es cierto como memorizar como asociar porque pasa eso como bueno dice toda la ciencia de didactica lingüística metodología etc nos vemos muy pronto les envío muchos besos bisous chau chau